¡Para vos, Junior! ¡Y todos los vagos de la esquina! Me quiero mandar un saludo especial al que creó la pileta pelota que pone el tapón a 10 y 15 centímetros al piso. ¡Andás acá vos, en el agua Gil, si podés! ¡Qué hijo de pobre! Yo no puedo creer. Pobres vaguitos, sufren tanto. Debe ser difícil pasar todo el día en una casa enorme con jardín pileta todas las comodidades sin trabajar ni tener ninguna obligación, ¿no? Pero el lujo y la pereza no alcanzan para ser felices. Los hermanitos extrañan a sus verdaderas familias y la producción, que les da todos los gustos, se la llevó. ¿Preferirían ser un vago con 5% de probabilidades de heredar a un rico? ¿Soy un vago de un Estado republicano o un Estado demócrata? ¿Tengo derecho de matar a otros vagos para mejorar mis probabilidades? ¿Eres un vago? ¿Soy un vago que camina? Son chupasangres, no hay pasión, van por la plata, son vagos consuetudinarios. No va a ser uno ni dos, van a ser seis nuevos integrantes. ¡Qué pasa la desgraciada! ¡Adelante! Pasa el ingreso, la hermana de Marcos. Este amigo se transformó en el cazador de hermanos. Muy emotivo, ¿eh? Se llama Florencia. Muy bien. Y es la gemela de Camila. ¡Impacto! ¡Ahí no, no! ¡Ahí no! ¡Camila! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tal cual! Bueno, les quiero agradecer primero que nada a Rusal, a Ale, a Alan, a Doman que me dejó venir. ¡Decirle Camila! ¡Saludu para todos, independientes! ¡Gracias! ¡Gracias por dejar a mi hermana que venga hoy! ¡Muchooo! ¡Vamos Camila! ¡Basta! ¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Señor! 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 Oye, ¿qué te paso? ¿Tienes algún problema? Marcos. ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué? 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 Marcos. ¡Tengo esto para los dos! ¿Quile más? ¡Ajajaja! ¡Uf! ¡Hola! ¿Qué? 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 ¿Es el mío? ¡Ay, sí! ¿Por qué? ¿No te sirven a mí? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Todo bien a mí? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí, súper. Es una trapeza, venía. ¡Ya va! Ya pasó. No me pongan música. Sacamos la música, sacamos la música. Sin embargo, los reencuentros no fueron solo fraternidad y alegría. Todos querían ver un pariente, pero no a todos les tocó ver un pariente. Tocó el pariente que esperaban. Miren el video porque no lo van a poder creer. Es el hijo mayor de la hermana de Romina. Y es Romina de su madrina, es alejado de Romina. ¿Está chequeado? ¡Ahí estamos! El pibe. Tengo el culo lleno de pregunta. ¡Ahí está! ¿Qué es este tipo? Me compraste. Aprenda a jugar golf. ¡Ay, qué lindo! Él es mi sobrino, Favi. Qué miseria, chico. Ay, yo quería verlas. Gracias. Ya estoy bien todos los días. Ay, qué calor. Pensé que los iba a ver. Me apenó. ¿Y cómo te eligieron a vos? ¿Quién decidió qué? ¿Querés ver qué dice el tuit, amor? Romina cuando vio entrar a su sobrino y no a sus hijas. ¡La re***** madre que lo parió! Romina sigue insistiendo con que casi se desmaya al pensar que eran las hijas las que entraban, pero entró el sobrino. El sobrino ahí escuchando. Romina. Hola, vengo a hacerle la fulminante a mi sobrino. ¡Ja, ja, ja! Su desilusión fue tan, tan evidente. Que la cara lo dijo todo. Y me parece que la gente afuera tampoco sé si le gustó eso, ¿no? ¡Cuidado! ¡Papá! Yo tenía que haber entrado para él. ¡Andá, andá para allá, bobo! ¡Andá para allá! Una cosa es un sobrino al que ves una vez cada muerte de obispo. Muerte de obispo. Y otra cosa es tu hermana gemela. Otra cosa es tu papá. Otra cosa es tu mamá. ¡A cruzar los dedos! Primero quería aclarar, respondiendo lo que dijeron antes, que él nos está colgando y que no lo veía una vez cada muerte de obispo. Lo veía, la veía ella todos los fiendes. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta mañana y que tengan... La mejor de las noches. ¿Cuándo salgan estos pibes y le digan lo que está el precio de la carne? O una fugaceta recién. Y dicen, no, me están jodiendo. Si salieran el mes que viene, habrá habido un 30 y pico por ciento de inflación desde que entraron. ¡No! ¡No! Algo así como la inflación de 18 años en Europa. Pero el sueldo se lo actualizan. No. ¿Les gustarán el premio? Más o menos. Telefe le va a pasar. Igual, la verdad, si yo soy el gerente de Telefe y esto me está haciendo 27 puntos, invento, traigo a la familia, invento un virus que están en cuarentena, los chicos no pueden salir, esto se estira hasta noviembre del año que viene. La verdad, es un exitazo. Claro. ¿Lo ves este, Luis, querido? Yo me confío, vi el primero porque me gusta ver tele, me gusta ver qué es lo que hace Telefe, pero no me enganché. Ah. O sea, no me generó como un atractivo como el primero de Tamara, etcétera, etcétera. Pero sí. No había gente desnuda, nada. No, no, no. No, pero no, sí Alfa, sí Romina, porque viste que tiene en el costadito. Ahora, pobre Romina, que espera a las hijas. Claro, esperaba a las hijas. Los hijos. Y te mandan un primo perdido. Pero perdón, pobre que vos te metés en una casa teniendo nenas chiquitas, sabés que te vas a meter meses y meses sin verlas, que se banque. Pero está ahí por necesidad. ¿Por necesidad de qué? Porque por ser hijo. Porque por ser hijo. No tenía necesidad. ¿Qué pasa, Calu? No tenía necesidad. ¿Por qué la mirás con esa cara de odio? No, no, no. Que me parece una exageración, Damana. ¿Por qué? Si se metió, se metió porque quiere ser famoso, tener plata tal vez. ¿Qué se joda? Bueno, una cosa es lo que es la otra. Qué fácil. Qué fácil que es juzgar desde un día apoltronada en un panel. Es muy fácil juzgar. A un sobrino y tiene dos hijas. Me tiraron una gemela, que para muchos varones es un condimento. Ah, para muchos varones por vos. No me gusta que juzgue tan rápidamente una mujer que buscó ingresar a un programa de televisión, tenés que tener empatía. Para vos seguramente habrá sido fácil llegar a estar en un panel. Yo soy hija de querida. Soy hija de un famoso. Con un padre famoso. Con un padre famoso cualquiera. Es que esta mujer es una elección. No la tuvo que pelear. Como vos. Yo nada, cero. A mí me obligaron. Jamás la tuviste que pelear. ¿Qué haces? No sabés lo que es el hambre, mi amor. Entonces esta chica... ¿Puedo preguntar por qué? Si está prohibido por ahí en los canales traer chicos a la tele. ¿Puede ser por eso que no le llevaron las chicas? Sí. No se la llevaron por ahí. No se la llevaron porque garpa que sufra por las nenas. También. Para mí porque son menores. No pasó las fiestas con las nenas. Bueno. No estuvo en el mundial con las nenas. Hay un montón de cosas que le han pasado a esta chica pobre sin las nenas. Pero para mí fue un buen programa. Un programa muy emotivo. ¿Qué te reís cuando hablas? ¿Por qué es una mentidosa? Es una mentidosa. Es una mentidosa. ¿Por qué estás diciendo? Tómatela en serio. No es una payasa. Yo me sensibilicé. Yo me emocioné y lloré con el encuentro de los familiares. Pero vos sos una persona que hace 12 años que no cena en su casa con su hija. Eso es verdad. Ahí la tenés. Eso es un golpe bajo. Ahí está. Pero yo estoy acá porque trabajo. Ah, por necesidad. Por necesidad. Porque vos no sabés lo que es eso. Yo trabajo. Y mi hija sabe. Disculpa. A mí cuando recibo gente no me gusta que mi familia se pelee y hagan este papelón. Pero dicen cualquier cosa. Siempre. Sí, sí, sí.